¿Qué onda con ese Manuel Mendoza? El muy cínico anda ahí, paseándose como si nada. A ver, Chucho, por favor, siéntate, ¿sí? Siéntate, por favor, que me estás mareando. Sí, pero... Ya, lo estamos investigando. Tranquilo. ¿Qué estamos investigando? ¿Qué, qué, qué...? ¡Ya, hombre, ya! Oh, bueno, está bien. No es así de fácil, Chucho, ya. Está bien, pues yo nomás quiero colaborar para que lo metan al bote, que le den 50 años. Tienen mucho que aprender. ¿De acuerdo? Tranquilízate ya. Está bien, está bien. Bueno. ¡Ya! Lo que puedo hacer es yo buscar las pruebas mientras que ustedes den los tips para que yo como... Ya, ya, ya. ¿No? Está bien, aquí estoy. No te sales. Aquí me quedo, ya. Pero a mí se me hace que tiene mucha cola que le pisen, ¿eh? Nomás le digo, nomás le digo. Espérense, Chif. Miren. Pues dame la bendición porque yo tengo una junta y ni sé qué voy a decir ni ni sé qué voy a hacer. No, yo no entiendo qué hago aquí. Tú nomás párate en frente y habla con ellos. Muy seguro de ti mismo. Sí. Muchas gracias, Tarzan, por tus cosas. A ver, no. Habrías mucho de moda. Tú sí andabas entaparrado. Bueno, que no sabes a quién acabo de ver en este momento. ¿Qué quieres, amigo? No, no, de verdad. ¿No te interesa ver? Estoy... ¿Por qué no adivinas? Tu mujer se ve tan bien embarazada. Se ve hermosa, Leo. De verdad, felicidades. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Leo. Leo, ¿me oyes? Leo. ¿Dónde te oigo? Leo. 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 Bueno. Morena, Morena. ¿Dónde estás? Eso a ti no te importa. ¿Tú sí? ¿En dónde estás, Morena? Estás en peligro. Más en peligro que cuando estoy contigo en los miembros. Adiós. Cuéntame. ¿Pues no? Bueno, no estás en peligro. ¿Por qué? Ramiro la tiene en la mira. ¿Cómo? No te preocupes. Ella está viviendo con nosotros. ¿Quieres que le hable a Viviana para ver si está ahí? Sí, sí, sí. No te preocupes. A lo mejor Ramiro solo está jugando contigo. No, no, no. Tranquilízate. Tranquilízate. Estoy metido en un roncón. Para que no te vayas al tambo, ¿eh? Yo solo cumplí con mi deber, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Cuando uno está como un perro abandonado, pues uno... Pues uno... Es tiempo de hacerse el héroe, ¿no? Y... Pues ayudar a los demás, ser alguien importante, ¿eh? ¿Ese no? Yo... Yo lo que quiero es ser agente secreto. Mira, Chucho. Me da mucho gusto. Pero tienes que aprender todavía mucho, ¿sí? Sí, claro. Yo, yo... Yo solo quiero estar aquí cerca de usted para ver qué puedo aprender y voy como me voy colando, ¿no? Adelante. ¿Qué pasó? Ya tenemos noticias de Ramiro Negrete. Me dijeron que lo vieron rondando en el hospital donde está su madre. Vamos. Dale. Este... Bueno, por la tarea, me quiero quedar. Por el río. ¿Por qué yo me quedo? No me apunto. ¿Bueno? ¿Viviana? Muñeca. Eh, sí, sí. Eh, está bien. Solo quiero saber, ¿está contigo Morena? No, no. Se fue a ver a la mamá de Ramiro. Yo le dije que no fuera porque no me parece que ella tenga que estar ahí, pero como todas las escuinclas, no me hizo caso. Ok. Gracias. Te veo luego, amor. Se fue al hospital a buscar a la mamá de Ramiro. Vamos, vamos, vamos. Hola, Gloria. Hola. Pensé que... tal vez necesitabas algo de compañía. Pero tú debes estar odiándome. No. Puedes decirme lo que quieras, de verdad. Yo sé que me lo merezco. Mira, yo creo que... tú solo eres culpable de una sola cosa. de querer demasiado a tu hijo. Nada más. Pero cualquiera en tu lugar me estaría odiando. Digamos que te entiendo. Gracias. ¡Mira la mamá! ¿Qué romántica es? ¿Sabes que de verdad que yo no tengo nada en contra de tu hijo? De verdad que no. Ven, ven. No, no. Yo no tengo nada en contra de tu hijo. En realidad, lo único que puedo hacer es encargarme de Leo. Porque Leo cree que me puede quitar todo, así nada más, arrebatarme todo de mi vida. Ramiro. Por lo que yo he luchado sin que yo le quite a él todo. Ramiro, Ramiro. ¿Verdad? ¿Verdad? Hijo, por favor, por favor. ¡Cállate! No hagas nada. Que te pueda hundir más, por favor. No lo hagas. ¿Qué no puedo hundir más? ¡Pedazo de perra! Tú eras mi madre. Tú debiste estar ahí conmigo. Exacto. Ódíame a mí. Ódíame a mí. No, no le hagas nada a ella. No la dispares, por favor. No, es que... Por supuesto que te odio a ti. Te odio a ti más que a nadie. Pero ella también. Y a esa cosa desgraciada que llevas adentro... La va a pagar. Por favor. No. Por favor. Por favor. ¿Tú crees que le pide? ¿Qué? Petín, Marín, Ledo, Lingüe. ¿Le podría pegar un ojo al bebé? ¿Es de aquí? Imagínate que tú hijas haciendo... ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No! ¡No! ¿Quién te enseñó a entrar sin tocar la puerta a veces? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a disparar, diablo? ¡Dispárame, diablo! ¡Ándale! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Demiro, no! ¡A dónde tu hijo te habla! Ya estamos en el lugar. Cuando les dé la señal, entran. ¿Qué me falta? ¿Te vas a tomar al lugar, tu mujercita? Ándale, tú bastardito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ándame, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Párame! ¡Por favor, no! ¡Suelta la arma! ¡No! ¡No más, pero soy imbécil! ¡No! ¡No!